Música ¿Y cómo las hace mi señor? Eso se hace con tijeras, machete y toda vaina A mí me dice que ¿Quién me enseñó? Pues nadie, porque eso no se ve en ninguna parte Sin idea mía Pero aquí hay otro más bacano Con críes gatos aquí Y todo, vea este lo bonito ¿Y cuántos años lleva tallando? No, pues eso tiene como unos 15 años por ahí Yo tengo 9 años de estar por aquí sola Y ya hace 5 años que me... ¿Cuánto es el que me acompaña aquí? Estar aquí Primero, le echamos a sembrar moritas, moritas y espinas Con eso medio se come Y ahora tenemos la mora sin espinas, que es la que más todavía no ha dado, pero sí dan Teniendo la bien arregladita y todo ¿Y qué más siembra? Ahorita no puedo sembrar porque usted sabe que uno solo Y el señor que me acompaña está enfermo, pobrecito Es el miau Entonces no... Yo sola y no tengo tiempo de nada de sembrar Porque me voy así a limpiar y no me queda tiempo Además de usted, existen otras mujeres que cultivan por esa parte, esa derecha Allá abajo está la señora Luisa Y mujeres así arriba, este Raúl que tiene la señora, pero casi mujeres no hay No hay sino puros hombres ¿Y cómo era el proceso de la... de la amapola? ¿Se sembraba y...? Se corteaba Y después se arreglaba Venía la gente, los compradores Y yo eso, se iba a ir a ellos y yo quedaba haciendo de comer Cuando yo vine por aquí, por aquí ninguno sombraba moras y no era amapola Entonces ya una vez estaba ya para rayar la mora Eso, la amapola y entonces me la fumigaron Dije, no, hice un juramento, dije, no vuelvo a sembrar eso No, esto ya no paga Entonces me puse a traer mora de allá del otro lado Y sembré y vea, con eso me rebusco para la comida La primera vez que entré a La Ponderosa Dije, no, que voy para Bogotá Y no, ¿cuál Bogotá? Camine, vámonos para Venezuela a rayar amapola y tal Y entonces de allá, trabajé por allá Nos echaron unos bombardeos de Venezuela Que casi no nos escapamos por allá Y entonces ya vine aquí Y entonces ya vine a trabajar por aquí, ya me quedé acá La Ponderosa queda atrás, aquí vea, y Nuevo Mundo queda allá, hacia abajo así Por ahí hay un cerro que llaman, que el cerro, la flecha llaman Uno se desvía, uno para allá y otro para allá ¿Se sembraba harto o qué? ¿Se sembraba qué? ¿Marihuana o amapola? ¿Amapola? Sí, eso fue cultivado harto y tiempo Ya cuando dejaron de sembrar fue que lo sacó la guardia venezolana ¿La paternina lo mataron dónde? Aquí, en el pintado Acá, en los planes aquellos, en esos planes que se ven allá Se le metieron por el cerro ese Ah, ¿no venían en helicóptero? O sea, ya ahí... O sea, aterrizaron pero atrás del cerro Ay, no sé Para no hacer huya ¿Y quién lo mató? La guardia venezolana ¿Y quién era paternina? Ese era un señor de Manabra, un campesino Y lo cogieron, lo expresaron ¿Lo lembraron todo? Le quitaron todo, cabeza, piernas, brazos ¿Lo encontraron por una perrita que tenía? Pacho Pacho es que lo encontró Ah, Pacho Pacho, buscando un gallo fino O sea, ellos estaban correteando por unas gallinas Y el gallo voló por una montañita y él se fue hacia allá Y cuando encontró el mero cuerpo de él Y él lo conoció Porque él había trabajado con él Ellos eran amigos antiguos Y él lo distingue por la ropa interior que tenía el tronco El cuerpo de él Porque él quedó el mero tronco Sin piernas, sin brazos, sin cabeza Y ahí subieron a buscarlo ¿Y la guardia por qué lo mató? Yo no sé, cuando eso, cuando eso la guardia atacaba al campesino O sea, ellos violaron la frontera y se metieron a territorio Y ellos hicieron una matazón ahí de... Se llevaron unos muchachos colombianos para allá, para Venezuela Y mataron animales, chivos Perros, ganados, bestias, mulas y todo eso Al palemuegue, al palemuegue Cuando eso vivía yo con la hija de él Con él Y le mataron un poco animales ahí Allá abajo están en... ¿Cómo es? En fotografías ¿En qué año fue eso? Eso fue, ya le voy a decir, eso fue en el 95 En el 95 Fue eso Estaba yo recién junto con la hija del palo Yo estaba viviendo aquí en el 5 Yo me escapé de eso, ve Porque él me mandó una mula Para que me fuera a atenderle un cultivo de amapola ahí Como... Yo me había robado la hija de él Ustedes me mandó que... Una mula que me fuera para allá Y yo no... Y la hija no quiso Yo sí me iba a ir Y la hija dijo No, yo para allá no me voy Yo conozco a mis papás y tal Y no quiso Y entonces yo me detuvo Y yo dije No, yo solo para allá no cojo Y eso fue un martes Un domingo Y... Y el... Y el martes se metió la guardia El martes Se metió la guardia y hizo la matazones Explode Estallaron la casa Después se metieron otra vez Y... Y dañaron la casa Pero no... No... No fregaron gente ni nada Ya... Ya había pasado la... Ya habían... Matado los animales y eso Eso está... Eso está un poco solo allá Pues ya no... Eso ya se acabó por aquí Nada... Por esta vereda ya no hay No hay sino frutas No hay sino frutas ¿Para qué por aquí? Es muy bueno Porque es uno de esa droga Fue fresco Dios no le falta No sabiendo remanejar Todo está bien Gracias a Dios Yo... Estoy con la viejita Con mi mamá Y... Cojo el poquito de mora Para tra... Para comer Y ahí vamos ¿Cómo se hace ese... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay...